A través de esta oración, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu y renovarás la faz de la tierra. Antes de iniciar el Santo Rosario, les recordamos que en los controles se encuentra Abraham Pereira, quien estará recibiendo tu llamada para participar en el Santo Rosario. A través del 02763431662 y 04247041430. Vamos a iniciar el Santo Rosario diciendo por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, apresúrate a socorrerme. Y vamos a rezar el acto de contrición. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Dios Padre Todopoderoso, apoyados en nuestra fe que proclama la vida, muerte, pasión y resurrección de tu Hijo Jesucristo, te ofrecemos este santo rosario por nuestros hermanos difuntos, por aquellas almas de las cuales ya nadie se acuerda y te pedimos que así como ha participado ya de la muerte de Jesucristo, que también lleguen a participar de la alegría de la gloriosa resurrección. También queremos presentar a los pies del Señor las intenciones del Santo Padre, el Papa Francisco. Pedimos por la salud y pronta recuperación de nuestro obispo Monseñor Mario Moronta y por todos los que necesitan salud corporal y espiritual. Ponemos en tus manos a todos los servidores de Radio Natividad y a todos los sacerdotes, también a los enfermos, a aquellas personas que están en sus camas y que nos escuchan a través de Radio Natividad, por todas aquellas personas que van a ser intervenidas, que van a ser operadas, por todos los niños, por todas las madres. Hoy vamos a hacer los misterios gozosos. El rosario es un recorrido grande por los acontecimientos más importantes y significativos de la vida de Jesús, que es para nosotros, sin duda alguna, historia de la salvación. Los misterios gozosos, los primeros que consideramos, nos invitan a contemplar los hechos que tuvieron lugar al comienzo, desde la encarnación de Jesús en el seno virginal de María, hasta que cumplió 12 años y participó con sus padres María y José en la fiesta de Pascua en Jerusalén, tal y como era mandado por la ley de Moisés. Contemplamos, meditamos y veneramos estos sucesos que para muchas personas pasaron desapercibidos, pero que para nosotros, 2.000 años después, tienen un valor inigualable. Y tratamos de sacar de ellos enseñanzas muy concretas para nuestra vida. El primer misterio que vamos a contemplar hoy son los misterios gozosos. Primero, el anuncio del ángel a María y la encarnación del Hijo de Dios en su seno virginal. A los seis meses, Dios mandó al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea, llamado Nazaré, donde vivía una joven virgen llamada María. El ángel entró en el lugar donde ella estaba y le dijo, Salve, llena de gracia, el Señor está contigo. No tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar en cita. Tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será un gran hombre, al que llamarán Hijo del Dios Altísimo. María respondió al ángel. Yo soy esclava del Señor. Que Dios haga conmigo como me has dicho. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampárenos, dulce Madre. Ave María Purísima. Tu pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Libranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Dulce corazón de María. Sé la salvación mía. San José, ruega por nosotros. Santo Cristo de la Grita, ruega por nosotros. Virgen de los Ángeles, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. ¿Con quién tengo el gusto? Con Carmen Aguilar, aquí de la Grita. Bueno, vamos a meditar el segundo misterio. El segundo misterio es la contemplación de la visita de María Santísima a su prima Santa Isabel. En aquellos días se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. E Isabel quedó llena del Espíritu Santo y exclamando con gran voz, dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu seno. Bendita Jesús. Dios te salve María. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especial la más necesitada es tu intimita misericordia. Amén. Amén. Sagrado corazón, en vos confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Divino niño, ruega por nosotros. Santo Cristo de la Grita, ruega por nosotros. Bueno, muchísimas gracias por llamar y participar del rezo del Santo Rosario. Ahora vamos a continuar meditando el tercer misterio gozoso. Contemplamos el nacimiento del Hijo de Dios en Belén en un pesebre. La palabra de Dios nos dice que estando en Belén, le llegó el día en que debía dar a luz a su hijo y dio a luz a su primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en una pesebrera porque no había hallado lugar en la posada. En la región habían pastores que vivían en el campo y que por la noche se turnaban para cuidar sus rebaños. El ángel del Señor se les apareció y los rodió de claridad la gloria del Señor. El ángel les dijo, no teman, hoy nació para ustedes en la ciudad de David un Salvador que es Cristo Señor. ¿Tenemos alguien en línea? Sí. ¿En su nombre? La señora Cirila. ¿Desde dónde nos llama? De aquí la Concordia. Estamos meditando el tercer misterio gozoso, el nacimiento del Hijo de Dios en Belén en un pesebre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdónale nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Que no nos deje caer en la tentación y líbranos Señor de todo el mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos, los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte amparanos, Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh Jesús. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados y líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas en su divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Bueno, muchas gracias por llamar y participar de este tercer misterio gozoso. Continuamos meditando. El cuarto misterio gozoso es la presentación del niño Jesús en el templo. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o dos pichones conforme a lo que se dice en la ley del Señor. Vamos a pedir el fruto de este misterio, ofrecernos en cuerpo y alma a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh Jesús. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de su divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Dulce corazón de María. Sé la salvación del alma mía. San José. Ruega por nosotros. ¿Con quién tuve el gusto de compartir esta? Con la señora Cirila, otra vez, porque estaba solita y me volvió y me cayó la llamada. Muchas gracias. Ah, bueno, muchas gracias por acompañarme. ¿Me quieres acompañar en el Quinto Misterio? El oyente de Radio Natividad. Ah, está muy bien. El Quinto Misterio, ¿me acompañas al Quinto Misterio? Sí, está bien, está bien. Este, el Quinto Misterio gozoso es, contemplamos al niño Jesús perdido y hallado en el templo. Cuando Jesús cumplió doce años, fueron todos allá como era costumbre en esa fiesta. Pasados aquellos días, volviendo a casa, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Al buscarlo entre los parientes y conocidos, no lo encontraron. Así que regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. Al cabo de tres días, lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todo lo que le oían, se admiraban de su inteligencia y de su respuesta. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdónan en nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos, Señor, de todo el mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte amparanos, Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh, Jesús mío. Perdona nuestros pecados y líbranos del fuego, del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas en su divina misericordia. Amén. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Dulce corazón de María. Sé la salvación del alma mía. San José. Ruega por nosotros. Vamos a elevar estas tres Ave Marías en alabanza a nuestra madre, la Virgen María, nuestra Madre del Cielo. Virgen Purísima y Castísima, antes del parto. Haznos mansos, humildes y castos. Pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega, Señora, por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima, en el parto. Haznos mansos, humildes y castos. Pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega, Señora, por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima, después del parto. Haznos mansos, humildes y castos. Pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega, Señora, por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos a realizar una salve. Y en esta salve queremos colocar esta intención que nos envían por WhatsApp. Por Eduard Ortiz, que ayer estuvo de cumpleaños. Y por la señora Amelia Valero, que mañana estará de cumpleaños. De parte de Jefferson Morales, quien nos escucha desde el 23 de enero. Dios te salve, reina y madre. Dios te salve, reina y madre. Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los encerrados hijos de Eva. A ti inspiramos y llorando en este valle de lágrimas. Pues, Señor, la abogada nuestra, vuelve a nosotros estos dos misericordiosos. Después de este cierro, muéstranos a Jesús. Fruto bendito, o truñente, o clemente, o piadosa, o dulce. Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y vamos a hacer con mucha alegría estas letanías que son a María Santísima. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Óyenos. Cristo, escúchanos. Escúchanos. Dios Padre Celestial. Ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo. Ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo. Ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad que eres un solo Dios En piedad de nosotros Santa María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes Ruega por nosotros Madre de Cristo Ruega por nosotros Madre de la Iglesia Ruega por nosotros Madre de Misericordia Ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia Ruega por nosotros Madre de la Esperanza Ruega por nosotros Madre Purísima Ruega por nosotros Madre Castísima Ruega por nosotros Madre Siempre Virgen Ruega por nosotros Madre Inmaculada Ruega por nosotros Madre Amable Ruega por nosotros Madre Admirable Ruega por nosotros Madre del Buen Consejo Ruega por nosotros Madre del Creador Ruega por nosotros Madre del Salvador ruega por nosotros, Virgen Prudentísima, ruega por nosotros, Virgen Digna de Veneración, ruega por nosotros, Virgen Digna de Alabanza, ruega por nosotros, Virgen Poderosa, ruega por nosotros, Virgen Clemente, ruega por nosotros, Virgen Fiel, ruega por nosotros, Espejo de Justicia, ruega por nosotros, Trono de la Sabiduría, ruega por nosotros, Causa de Nuestra Alegría, ruega por nosotros, Vaso Espiritual, ruega por nosotros, Vaso Digno de Honor, ruega por nosotros, Vaso Insigne de Devoción, ruega por nosotros, Rosa Mística, ruega por nosotros, Torre de David, ruega por nosotros, Torre de Marfil, ruega por nosotros, Casa de Oro, ruega por nosotros, Arca de la Alianza, ruega por nosotros, Puerta del Cielo, ruega por nosotros, Estrella de la Mañana, ruega por nosotros, Salud de los Enfermos, ruega por nosotros, Refugio de los Pecadores, ruega por nosotros, Ayuda de los Migrantes, ruega por nosotros, Consoladora de los Afligidos, ruega por nosotros, Auxilio de los Cristianos, ruega por nosotros, Reina de los Ángeles, ruega por nosotros, Reina de los Patriarcas, ruega por nosotros, Reina de los Profetas, ruega por nosotros, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros, Reina de los Mártires, ruega por nosotros, Reina de los Confesores, ruega por nosotros, Reina de las vírgenes, reina de todos los santos, reina concebida sin pecado original, reina asunta al cielo, reina del santísimo rosario, reina de la familia, reina de la paz, Reina de las vírgenes, reina de los santos, 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 reina de los sant a rezar un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria por las intenciones del Santo Padre, el Papa Francisco Padre Nuestro, que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdóname nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos Señor de todo el mal Amén. Dios te salve María llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio ahora y siempre, por los siglos, los siglos, Amén. Y por todas las benditas almas del purgatorio y sobre todo por aquellas de las que ya nadie se acuerda, dale Señor el descanso eterno. Brilla para ella en la luz perpetua. Descanse en paz Amén. Dale Señor el descanso eterno. Brilla para ella en la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Dale Señor el descanso eterno. Brilla para ella en la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Bueno, muchísimas gracias por llamar y participar y acompañarme en este rezo del Santo Rosario. Amén. Amén. Una alegría de haber participado en el Santo Rosario. Amén. Soy fiel oyente a Radio Natividad. Muchísimas gracias. Amén. Amén. Feliz tarde para toda la familia de Radio Natividad. Amén. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a orar, hacer una oración especial por las vocaciones sacerdotales. Dios de la vida y del amor, que has bendecido nuestra tierra con la profunda fe de nuestra gente. Continúa suscitando vocaciones sacerdotales y religiosas en las familias y comunidades del Táchira. Que la respuesta generosa de tantos jóvenes a tu llamada aumente el número de ministros de tu hijo para el servicio del pueblo de Dios y que la fidelidad de tus sacerdotes sea un testimonio de tu presencia salvadora. Te lo pedimos por intercesión de María del Táchira, nuestra señora de la consolación. Amén. Y vamos a realizar la proclama, la proclama de la Santísima Virgen María. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proeza con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacío. auxilia a Israel su siervo acordándose de la misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Amén. Oh Virgen Santísima de la consolación, que tu maternal bendición esté sobre nosotros en el día, en la noche, en el trabajo, en el descanso, en la salud, en la enfermedad, en la vida, en la muerte, en el tiempo y la eternidad. Santísima Virgen María, madre y abogada nuestra, no permitas que te ofendamos en este día y para eso danos tu santa bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen Santísima de la consolación, ayúdanos a perseverar en nuestra devoción hacia ti, consérvanos fieles a nuestra santa religión y danos muchos y santos sacerdotes para que el reino de tu divino Hijo perdure entre nosotros. Amén. Demos gracias a Dios por este día, porque hoy hemos podido pues elevar esta oración al Señor por participar del Santo Rosario, por unirnos en oración. Todos, cada uno desde sus hogares y nosotros aquí desde la emisora Radio Natividad. Sea por siempre bendito, alabado y adorado, nuestro santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito, alabado y adorado. Los invitamos a continuar en sintonía de Radio Natividad 101.7 FM, 95.7 FM Zona Norte. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, la protección del Espíritu Santo y la dirección de nuestra administradora Virgen María de Jerusalén. En los controles Abraham Pereira y quien nos acompañó en el rezo del Santo Rosario, Zuleima Pinto, su servidora. Feliz tarde para todos y feliz inicio de semana. Gracias,TINA. Gracias, a la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!